Caminando Caminando muy juntos los dos Por el ancho sendero de amor Hallaremos la felicidad Ya lo verás, ya lo verás Mujer, que llegaste a mi vida Nunca, nunca yo te olvidaré Y con todas las fuerzas de mi alma Te besaré, me besarás Siempre pienso, pienso en ti Tengo miedo de perderte para siempre Y no tener tu amor Mujer, que llegaste a mi vida Mujer, que llegaste a mi vida Nunca, nunca yo te olvidaré Y con todas las fuerzas de mi alma Y con todas las fuerzas de mi alma Te besaré, me besarás Siempre pienso, pienso en ti Tengo miedo de perderte para siempre Y no tener tu amor 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 Tengo una molina